Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y que lo estén pasando de maravilla. Como siempre, traigo un video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas y todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Y sin más nada que agregar, comencemos con el video. Primeramente comenzamos con felicitar a nuestro amado y precioso bebé Hippo. Por cooperar con League and Legends Global Finals. Nuestro bebé Hippo dijo lo siguiente, después de jugar League and Legends Global Finals. Durante mucho tiempo veo el fuego todos los años y aliento al equipo como todos los demás. Es un mundo en crecimiento, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Finalmente esperen con ansia el maravilloso enfrentamiento en las finales. Esperen que el equipo que gane continúe animando en los próximos fegos imparables. Fueron las palabras de nuestro precioso y amado Juan Hippo. Como ya es de conocimiento público, nuestro amado Juan Hippo colaborará con el remix de este fuego. Esto es por las finales de dicho fuego. Y como todavía sabemos o la mayoría sabe que este fuego es muy pero muy popular al nivel mundial. Y él es un jugador desde hace ya 9 años aproximadamente. Y pues como ya sabemos la finidad que tiene nuestro bebé Hippo por los fegos. Y él está muy orgulloso. Y la canción se lanzó el día de ayer. Y yo les voy a dejar aquí abajito el link para que ustedes puedan ver. Y también la entrevista que dio nuestro precioso Juan Hippo por este mismo fuego. Les voy a dejar aquí abajito el link en la caja de descripciones para que ustedes puedan ver y escuchar la canción. Y la entrevista que le hicieron a nuestro amado y precioso Juan Hippo. Y definitivamente yo estoy muy orgullosa de todos los logros que él está cosechando. Y siempre estaré aquí para apoyarlo en todo. Bueno hermanas, no nos auspiciará Shok. Pero yo quería mostrarles esta belleza de reloj. Porque como todavía sabemos nuestro bebé Hippo es portavoz de la marca Shokasio en China. Y vean esta preciosura de reloj que algún día, ojalá no sea muy lejano, lo voy a tener en mis manos. Ahora pasemos al lado de nuestro precioso y amado Xiao Chang. Vean estas hermosas fotos que le hicieron por ser portavoz de una de las marcas en línea. Pues ahí por ahí se puede comprar en línea muchas cosas como pueden ver en el video. Y hermanas, vean estas fotos de nuestro precioso y hermoso Xiao Chang. Es un... está bien hermoso, está bien bello mi niño. Hermanas tortugas, ahora sí hablemos del tema netamente del Yi Chang. Y es algo que a ustedes les encanta y no me lo vayan a negar. Por eso están aquí igual que yo. Pues el día de ayer pasó algo muy raro en Weibo. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Habían comentarios un poquito malos, digamos. Que se referían hacia nosotras las tortugas. Donde nos decían pues de todo como siempre. Pero yo quiero aclarar este tema. Donde, bueno, los insultos fueron como que nosotros creamos historias que no son ciertas. Y bla 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 bla. Pues fue a mediados de agosto, no, de mayo del 2020. Fue el año pasado. Ustedes deben recordar cuando nuestro bebé Hippo actualizó su Weibo con unos helados y una zapatilla. Como ustedes pueden ver en el video. Y en las fotos mostradas. Pues esta foto y este helado que es Ben y Jerry, la marca. Trajo en esa época muchos, pero muchos problemas. O sea, no problemas, pero sí muchos comentarios. Y yo les voy a explicar más o menos qué es lo que pasó en esa época. Y por qué lo trajeron de nuevo ayer. Porque ayer fue que lo vi en Weibo. Lo que pasó fue lo siguiente. Ben y Jerry pidieron legalmente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Australia, en el 2017, cuando la ley del matrimonio del mismo sexo. Ben y Jerry lanzaron una campaña para prohibir a los clientes australianos comprar helados del mismo sabor. Hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legalizada en Australia. A los ojos de Ben y Jerry, el amor no tiene sexo como el helado. Que es amado por hombres y mujeres y niños. El color de los zapatos que promocionó nuestro bebé Yipo tiene algo que ver con la comunidad. En mi opinión, no. Porque es una zapatilla que no tiene nada que ver con el color. Para empezar, porque en esa época nuestro bebé Yipo era portavoz de la marca Nike. O sea, Nike. Él era portavoz en esa época. Y como portavoz estaba en la obligación de promocionar dichos productos. Porque Ben y Jerry habían hecho una pequeña campaña con Nike. Para que ellos promocionen tanto las zapatillas como los helados. Y eso era lo que había hecho nuestro bebé Yipo en esa época. Había hecho una promoción, obviamente para promocionar. Porque como todos ya sabemos, en esa época él era portavoz de Nike. Y en mi opinión no tenía nada que ver. Pues y hasta el momento no tiene nada que ver. Pero como ya sabemos cómo son estas niñas. Pues todo lo ven a mal. Pues en mi opinión no fue. No tiene nada que ver. Y si eso hubiera sido cierto. Tampoco habría nada de malo. Porque recordemos que nuestro bebé Yipo. El año pasado. Cuando también estuvo como capitán en Street Dance for China. Se le pudo ver con la misma zapatilla. Porque todavía seguía siendo portavoz de Nike en esa época. Pero lo que sí fue un revuelo fue nuestro bebé Xiao Chang. Cuando salió en una foto con la zapatilla de Adidas. Que era así un símbolo a la comunidad LGBT. Pero hubo pues muchos aciertos y desaciertos. Comentarios buenos o comentarios malos. Pero esa zapatilla sí en mi opinión sí era. Porque sí se parece y mucho. Pues nuestro bebé conejito dijo quizás voy a ponerme esa zapatilla. No le hago daño a nadie. Y pues se puso. Yo ahí no veo nada de malo tampoco. Si él quiso o no apoyar a la comunidad. Está pues a la comunidad comunidad. Está en todo su derecho. Pero pues él sí tuvo sí muchas cosas. Pero a veces la gente compara una cosa con la otra. Cuando no tiene nada que ver. En fin. Ustedes que piensan déjame aquí abajito en los comentarios. Que yo como siempre los estaré leyendo. Y no se dejen llevar hermanas bellas tortugas por comentarios innecesarios de la gente. Porque muchas veces lo hacen pues por llamar la atención. O por molestarnos a nosotras las tortuguitas que estamos bien tranquilitas. Y yo pues estoy aquí para aclararles el panorama. Pero continuando con nuestros preciosos bebés. Ahora pasemos a este tema de las correas. Como pueden apreciar en esta imagen. Nuestro bebé Yibo el día de antes de ayer tuvo un evento. Le voy a dejar aquí abajito el link del evento. Pero él se puso una correa que fue muy parecida a que usó nuestro bebé Xiao Chan. Pero con la diferencia de que nuestro bebé Yibo. La correa que utilizó obviamente de la misma marca. Como ustedes han podido apreciar en la imagen. Con la única diferencia de que de nuestro bebé Yibo. La correa tiene tres franjas. Y la de nuestro precioso y amado Xiao Chan. Tiene cinco franjas como ustedes pueden apreciar en dicha imagen. Pero curiosidades de lo que pasó en las grabaciones de Chen Qingli. Ellos compraban ropa en línea. Es Juan Yibo. Le gusta comprar ropas en línea. Pero nuestro bebé Xiao Chan le dijo que no compre mucha ropa en línea. Porque después no se va a poner y le va a pasar la temporada. O sea va a pasar de moda la ropa. Y por eso es que ambos compraban casi las mismas ropas. Y casi los mismos modelos también. Esas son las curiosidades de Chen Qingli. Y continuemos. A mediados del 2020. El año pasado. Nuestro bebé Yibo. Fue portavoz de la marca de carros Audi. No sé si seguirá siendo el portavoz todavía. Pero se puso una casaca. Que ustedes pueden apreciar en las imágenes. Y adivinen quién también se puso la casaca. Pero a mediados de abril de este año. Nuestro precioso y amado Xiao Chan. Tienen la misma casaca. La misma chamarra. No sé cómo ustedes lo conocen en su país. Tienen el mismo modelo. Pues o se compraron la misma ropa. O se prestaron las casacas. O no sé qué está pasando. Explíquenmelo ustedes aquí abajito en los comentarios. Lo que yo más creo. Es que se compraron el mismo modelo. Pero no creo que sea la misma casaca. Pero sí se compraron el mismo modelo. Como siempre. Nuestro precioso y chan sorprendiéndonos. Pero esto no solo queda aquí. Recuerdan la camisita que traía nuestro bebé Yibo. En la presentación que tuvo junto a nuestro hermoso Xiao Chan. En Dai Taiyap. Esta camisita que ustedes pueden apreciar. Es el mismo modelo de camisa que salió nuestro precioso y amado Xiao Chan. En uno de los comerciales. Y sí es el mismo modelo de camisa. O sea es de la misma marca. Pero el color es diferente. Lo mismo pasó con la camisa de cumpleaños de nuestro precioso Xiao Chan. En las fotos de cumpleaños que salió. También es la misma camisa que usó nuestro precioso y amados Yibo. Pero la diferencia son los colores. Que uno es medio azul y el otro es medio celeste. Esas son las diferencias en las camisas. Pero sí son el mismo modelo. Eso sí. Pero en diferentes colores. Y como Yichan Shipper. Nosotros vamos a buscar cualquier coincidencia. Cualquier cosita. Si hay hasta un botón. Si se parece. Nosotros vamos a buscar. Porque eso es nuestro trabajo como Yichan Shipper. ¿Entendieron? Gracias. Y como quizás ya saben. No voy a dejar pasar esta oportunidad. De ver a mi precioso Xiao Chan. Interactuar con estos niños hermosos. Que se pegaban mucho a él. Y él estaba con una carita hermosa. Preciosa de bebé. Que yo lo amo. No se imaginan. Amo esa sonrisa. Amo ver sonreír a mi precioso y hermoso conejito Xiao Chan. Y pues estoy muy orgullosa de él. Verlo con este gran actor de Hollywood. Más conocido. Como todo el mundo lo conoce. Y a Yichan Bele. Verlo junto a nuestro precioso y amado Xiao Chan. Para mí es una hermosa oportunidad que tuvo nuestro bebé. Y estoy muy orgullosa de él. Quizás se vieron. Hay comentarios buenos y malos. Pero lo que yo estoy súper feliz. Es de ver lo hermoso y precioso que se vio nuestro bebé hermoso Xiao Chan. Ahora sí, míralo de blanco hermanas. Mírenlo de blanco. Es una preciosura hermosa. Su sonrisa. Todo, todo en él es perfecto. Su carita. Está todo hermoso. Hermoso, hermoso nuestro Xiao Chan. Espero que ustedes también tengan el mismo sentimiento que yo por él. Y siempre estaré orgullosa. Tanto de Xiao Chan como Waipo. Por cada logro que tengan en sus carreras. Y por cada cosa que ellos hagan. Yo desde acá los estoy apoyando en todo lo que pueda. Y espero que ustedes también lo hagan. Hermanas Tortugas, todavía no se vayan. Por favor, porque les quiero comentar que tengo un Instagram. Y un TikTok. Y un Twitter que no publico casi nada. Pero más estoy en Instagram en estos momentos. Así que si quieren, si desean, por ahí me siguen. Y conmigo será hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Como ya les comenté, estaré mucho más activa. Y cuídense mucho, por favor. Y cuiden mucho a su familia. Nos vemos. Bye.